Hay un mundo donde hay monstruos, duendes, estos sobrenaturales, y un lugar donde la imaginación y la realidad están a flor de piel. Presenta Ultratumba con Luigi. Queridos amigos, les saluda Rubén García Castillo del programa La Mano Peluda. Quiero enviar un saludo muy afectuoso para toda la gente que escucha Ultratumba FM. En clic radio Mazatlán y a mi gran amigo Luigi en la excelente conducción del programa. Saludos amigos, buenas noches, saludos. Hola amigo de Ultratumba, buenas noches. Hola Luigi, buenas noches. Pues yo le llamo para narrar un relato que tuve como taxista, soy taxista de Monazelango. Y hace como dos meses me tocó yo una persona de un servicio, domicilio. Y al llegar se me hizo raro ver tanta gente y yo pensé que era difunto por algo así. Subo para la señora, al tal si le comento pues que buenas noches, para donde va. Y le pregunto que si viene del difunto, no me dicen, no, no es el difunto, es una señora que es sanadora, curandera, oruja. Y yo lo mal interpreté, no me dicen, es una curandera que es muy buena y se vive por acá por Marcelán a la salida azul. La señora empieza las curaciones de 4 de la mañana en adelante. Pero hay muchísima gente, la verdad de lo que yo vi, de Durango, de Culiacán, del Salto, de Napa, de Rosario, de Nayarit. Bueno, tal caso fue que le pregunté que si ella se sentía mal, sí, me sé, yo me siento mal porque me han pasado muchas cosas. Y a mí la señora me ha quitado dos embrujos y que faltan dos más, me dijo. No cobra ellas, es de lo que usted dar. Pero dice que hace como dos meses que ella vino, estaban varias personas esperando a que pasaran para recibirlos y hacerle su respectiva curación. Cuando de repente llega una muchacha, como unos 20, 25 años, me lo comenté a ella, y la muchacha está sentada en la sala de espera, cuando de repente se siente mal. La muchacha, todos quedaban asustados porque empezó a hablar en idiomas diferentes o lenguas diferentes, como quieran llamarle. Entonces sale la curandera con la persona que estaba y dijo que se fueran todos, porque esa muchacha venía muy mal. Y ya lo que hicieron todos se fueron, porque sí, dijo la señora, que se movían las cosas, las ventanas se abrían. Y pues salieron de estampir. Así, a los días que ella va por la consulta pendiente, le comenta a la persona que yo en el taxi, que por qué la muchacha se puso así. Mira, te lo voy a decir, una muchacha que tiene varios, como llamarles males, o se puede decir demonios, por las diferentes formas que hablaba ella. Y que cuando ahí la muchacha de esa va, muchas veces puede llegar bien, muchas veces puede llegar mal. Lo que ella hace es correr a las personas que tiene citadas o en espera, porque es tanta la energía que esa muchacha o ese ser que ella trae o posee, la desgasta energéticamente. Que por eso ella los corrió a todos los que estaban ahí. Y la señora, sí, lo que me dijo ella, que sí que sentía muy feo el ambiente, el clima que ahí estaba en la casa de esa. Pero que esa muchacha va cada mes, así más o menos, es lo que me dijo ella. Y pues eso es lo que me narró. Y que pues a lo mejor, que ella no puede hacer consulta hasta después de tres días, cuando ya se siente energéticamente fuerte, por lo que pasa con una muchacha de esa. Y pues yo me quedé intrigado y sinceramente es algo de pensar sobre lo que vivimos en estos tiempos, de las malas vibras o personas que te quieren hacer daño. Y pues esa es mi narración de lo que me pasó hace como dos meses, tú, Luigi, dos, tres meses más o menos, no recuerdo bien. Esa es mi historia para Ultratumba. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos aquí con el Dr. Martínez. Y bueno, es un gustazo tenerlo otra vez con nosotros aquí en el programa de Ultratumba. Y nos va a contar, nos va a narrar una historia que yo creo que de todos los Ultratumberos nos va a encantar. Dr. Martínez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo Luis. Saludos a tu programa Ultratumberos. Aquí nuevamente y como diciéndole siempre, si crees en Dios, crees en el diablo. Aquí basados en un texto, Luis Platt, para que tus amigos Ultratumberos lo busquen y lo vean, pregunten a sus pastores o a sus clérigos, ¿qué significa el texto de Efesios 6.12? En este texto nos habla claramente de otra dimensión, de otro lugar que nosotros no entendemos ni vemos. También nos habla acerca de que hay jerarquías, jerarquías demoníacas, así como también hay jerarquías de ángeles. El texto dice así, Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, protestantes, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahí Pablo, en esta carta que manda a los Efesios, les hace entender que no estamos luchando contra personas, sino contra demonios. Hay una clasificación del señor Aeropajita, en el cual subdivide a los ángeles en tres anillos, protestades. Entonces, el primer anillo incluye a los querubines, a los arcángeles y a los tronos. En el segundo círculo tenemos a las protestades, a las virtudes. Y en el tercer círculo tenemos a las principados, a los ángeles y a los arcángeles. Son en los últimos. Entonces, si nos ponemos a entender un poquito la clasificación de Aeropajita, vemos que el demonio estaba muy pegadito a Dios. Muy pegadito a Dios. Y en este texto nos habla de que no es nuestra lucha contra la carne, sino contra principados y protestades. En la clasificación de Aeropajita sería que estamos luchando contra ángeles. Así es. Así es, amigo. Contra ángeles caídos. Porque Dios no hizo demonios. Hizo ángeles. Hizo los ángeles caídos los que están contra nosotros. Contra nosotros, exactamente. Lo viste claramente este texto. Acuérdate que nosotros vivimos y la religión de Dios, como lo conocemos, dividió a la religión en tres. Musulmán, judía y cristiana. Entonces, somos muchos los que creemos en estos textos. En este texto nos habla claramente que no estamos luchando contra personas. Estamos luchando contra gente celestial. Así es. Conmigo. No, qué bueno, doctor. Qué bueno que nos cuentas esto. Ya nos hacías falta. Un saludo, ultratumberos. Oye. Gracias. Hombre, oye, doc. Y platícanos acerca de esto porque es muy importante. Se ha hablado mucho de esto de los neftilines, que son los ángeles caídos. Los neftilines, que son los que están aquí en la tierra, que se habla mucho de... Bueno, ya habíamos hablado de los neftilines en otro programa y habíamos dicho que del texto en el que se menciona, en que cayeron seducidos por las mujeres, de los hombres, con el fin, según algunos teólogos, de ensuciar o desbaratar el linaje por donde iba a nacer Jesús, para de esa manera contaminarlo y que no saliera el Mesías. Se piensa en algunos teólogos que sucede así, pero si nos damos cuenta en los textos bíblicos, los ángeles caídos siguen cayendo durante mucho tiempo dentro de los textos, lo que lo lleva a muchas generaciones de que cayó el diablo a que siguieron cayendo ellos. Y otra de las preguntas que me he dado, me gustaría compartirlas contigo, me han preguntado en dónde estaba el paraíso. Bueno, no se sabe. El paraíso, como se menciona, puede ser una metáfora. El hombre nace de la naturaleza y sale de ella por sus conocimientos, pero no puede despegarse de ella, mas sin embargo no puede volver a ella. Querubines con espadas cuidan la entrada a que regrese a su mundo salvaje. Puede ser un mito. Algunos mencionan que en Siria... Eso es lo que te iba a preguntar, que Siria... En Siria se piensa que es el lugar donde apareció. ¿Por qué? Porque se han encontrado las culturas más antiguas ahí. Ahí están. Y fíjate que son de los... ahora sí que de los pueblos que están con más guerra. Pues sí, acuérdate. Ahí están en el país con más guerras y bueno, pues igual que en todos lados que hay, pues esos famosos demonios. Los famosos. Amigo. Amigo, pues muchas gracias, Doc. Para servirte. Y un saludo para todos los tatumberos. Un saludo. ¿Cuándo nos presentamos allá, Doc? Algún día de estos puedo ir, ahorita estoy... Todavía. ...capacitado. Sí, todo el mundo me preguntaba dónde andaba el doctor y el que usted ya había tenido una operación. Sí. Y todo el mundo estábamos, pues... Un saludo a Bertita. A Bertita, sí, sí, cómo no. Y bueno, pues, estamos a tus órdenes, Doc. Ándale para servirte. Ya vamos atendiendo las cárcelas. Cuando gusten, les encargo que lean Efesios 6, 12. Ah, bueno. Y ahí tus ultratumberos van a poder encontrar muchas preguntas y muchas respuestas. Perfecto, pues buenas noches. Buenas noches. Hora del máximo miedo. Ultratumba. Deja sus historias en tu mente. Ultratumba. Ultratumba. Gracias por ver el video.